qué pedo muy buena gente qué tal cómo están aquí rasmo 32 reportarse una de más con el episodio de forgive me father en el episodio nos quedamos justamente en esta parte cuando pasamos lo que es el segundo del primer nivel y nos quedamos justamente en esta parte pues cierto dato curioso este es edgar alan poe si no estoy mal que se hizo no hace novelas bueno y sus novelas este de carácter novelas cóticas y este spin lovecraft mi respeto pues sea cual es con nivel de historias que creo y el universo que creo la verdad pero bueno han de comenzar si les gusta por el canal puede dejar un buen like me están motivando muchísimo suscriban si les gusta mi contenido y dejo en comentario para que tú sigas recomendar mi vez a más gente por si vas a continuar aunque pensándolo bien no quiero gastar tanta hay como que me de arma y no me acuerdo para cargarlo todavía más no está permitido salir a la calle pasado el anochecer cualquier situación sospechosa debe ser informada al sheriff de inmediato bajo pena de ley por incumplimiento al canne funcione de pestisville con orwalls ok como que me llama para tratar curiosamente costas en esta cosa en este piñato en la esquina que esté inferior izquierda es lo que está la lo que es la cara de la personaje se daña justamente igual que el juego de doom ok 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 me gachango gordito está bien alimentado pero ya no basta de comer tanto me wonder what's hiding in that mysterious fog se le pregunta subida de nivel punto de mejora disponibles ok munición munición pero como cambio de arma no me acuerdo wow a ver wey baja un chingo de vida pero ah no mames a ver con cual era ahí está una tardis oh 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 esta es buena es una que pequeña captura de pantalla aquí ya está captura de pantalla ahí está ya tengo portada para el video es un buen dato ok aquí tengo que hacer lo que era la lámpara porque si no me voy a perder a ver aquí está para los niveles a ver a ver que subí descripción dos pistolas pueden matar mejor que una por si acertas por si acertar no tienes tanta prioridad para ti como lanzar un buen disparo doble duplicabilidad de disparo disminuye la precisión de disparos uh eso no me conviene tanto uh a ver más grande más peso y más afilado para los enemigos con las pieles gruesas aumenta daño enorme aumenta enormemente el daño escopeta a esa que es pistola poseida por una entidad de origen desconocido come munición y expulsa dolor pero no preguntas cómo funciona eso las balas rebotan aumenta el alcance esto está bueno es para la escopeta recortada uh me atreía esa a ver ahí está es para la escopeta si es para la escopeta salir oh oh chulo oh me enamoré de esa cosa oh mierda 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 qué más qué más qué más qué más qué tan especial esta roca si no estoy mal bueno quiero pensar no sé si es de la historia del color que cayó en el cielo es una historia de pero de cómo se llama Stephen King ha debido a llegar envío desde el sur últimamente un chingo de vida hace un chingo de daño eso sí es que al escopeta lo que más tiene que aunque también la pistola mierda para el doble uy guardado a ver guardado rápido ahí está excelente y adiviana que me resuelto hasta en un principio que ya saben aquí morir si cuesta caro si es que no tienes puntos de guardado ya ve esta no me da buena pinta me da buena pinta qué pedo oh mierda cámate gordo 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 y riundo es más complicado lo que parece así que tampoco creen que nada que es tan sencillo mierda me cae de munición oh mierda 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 ojo que forma dispasa escarlones mierda 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 ujuy no se come esa vereda uno más, uno más, uno más, uno más, uno más no más quesad la llave vámonos desde luego más munición bueno Ania Martín embarcadero 12E de 1890 1890 y te prometo que encontrará lois con vida y secretos armadura no me acuerdo que a veces que está jazada espero que la ciudad con el que pueda hablar bueno encontrarse a alguien para hablar de eso sí no sé haciendo totales 666 barriles destruidos tele 3 secretos desbloqueados 1 de 1 historias abiertas siete de ocho y faltó uno tiempo de nivel cuatro minutos 38 segundos completó el 98 por ciento excelente y entender va a ser dos vídeos mejor esta vez porque si me ha quedado muy cortito si hago un nivel por vídeo aprovechando y no que además complico que la capa esta cosa ver historia predicar juntos las la gloria del señor de la eternidad quien es señor de la eternidad sepa colotear idea tutorial acabas de conseguir una hierba de las una hierbas la siguiente habilidad mágica a ver se siente habilidad al fumar la que fumar humanos bueno para que sepa cada golpe que des costa cura tus heridas y a la vez causarás grandes cantidades de daño además el daño que recibas durante esa vez a masacre se vea reducido cada uso de las hierbas cuesta puntos de locura que has conseguido al aumentar el medidor de locura el número de que ves que puedes número de que aparece junto al icono de la habilidad muestra cuántas veces puedes usarla todas las habilidades que cuesten puntos tienen un límite de usos pero no tendrás miedo de de activarla ya que se renovarán durante la batalla según aumenta tu nivel de locura el botón al que está asignado las habilidades desaparecen en el icono de la misma ok pero no me dice cuál aunque ya está en la palanquita hacia arriba y la flecha hacia arriba siempre empezamos con un desgraciado en frente de nuestro que fue café 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 económico Mierda, mierda. Comisión de salud. Lo único que te armadura. Los cabrones me caen mal. Oh, mierda. Oh, mierda. Creo que se me agarra por sorpresa. Pues que era gente con la para hablar, pues. Chingas. El presidente de Pestisville. Mierda. Me quedan 10 cartuchos. La música también espera un chingo, güey. De verdad. Oh, güey. Qué pedo. Esto no es qué pedo. Dale. Chuto pesa. Uy. Historia. Pero no aguantas. Mierda. Oh, se murió. Uf. Bueno. Mierda. Gordo. Uf. Qué pedo. La ley está muerta. Tengo que tomar las cosas en mi propia mano. Tengo que tomar las cosas en mi propia mano. Mierda. No le veo. Ay, me van a matar. Mierda. Un nivel arriba. Mierda. Va. Y algo más. Y algo más. Gordo. No, mierda. No tengo que recuperar de esas. Mierda. Un 5. dejaba una mejora para la pistola descripción pistola modernizada para errores de acción a los que les guste fuego rápido incluso a la larga distancia aumenta los disparos aumenta mantienen la presión de los disparos disminuye el daño por cada bala eso si no me gusta aunque también quiero darle al máximo lo que es hasta la escopeta aumenta las balas por esto aumentan los disparos o sea la cadencia me imagino aunque también estaba fijando está este consigue más experiencia de matar enemigos a la larga valdrá la pena eso bastante bueno la verdad y no sé sinceramente a darle este consigo más especialmente de enemigos hace datos por ese consigue mejores mejores más rápido ok i need to know more about these monsters si la verdad si te vas a aprender más de estos monstruos son cuidadamente rápidos cabrones te esconden los hijos de la chingada que pedo sumate sumate una más ándale listo armadura y llave a ver si hay que se vengan ah no ah no aquí están mierda pensé que no le iba a dar y voy las madres y ahora para donde ah si ya me acuerdo la cagué me cae a ver mierda 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 no quiero organizar nivel ah ahí está hueca se me matan algo más algo más no estamos bien pobre amiga está toda amadreada nueva eso entonces sabes ey se borracho listo a ver si ahí está guardado listo que puedo y se fijan la forma cada vez que lo le damos cuenta al tipo nos sigamos ante la imagen porque es como que una imagen plasmada que se mueva mientras nosotros nos movemos eso lo hacían antes para reducir lo que era el rendimiento del del posado en el juego para que no estuviera pesado algo así si no no recuerdo ok estamos llave azul historia la oreja de londres 7 del 12 del 9 de 1925 una epidemia de convulsiones colapsa los hospitales el no noctivago de nueva york 6 del 12 de 1925 la suele del mar han asaltado la ciudad Brooklyn sumergida el heraldo de roma 9 del 12 de 1925 todo en un solo día no mames bueno los días el domus pontificalis destruido por un terremoto a la madre pues que pedo vamos a hablar los cabrones no creo que sea tanto bufón de escopeta necesito aprender a apuntar este metero me muevo ya no cámbate algo arriba tiene que ver algo arriba oh no me gusta más con lo madreada que estoy hola muévesete gordo suma la barriga ándele ya que vergas ah maldición lo olvidé ah cerca ahora sí ahora sí presta atención y armadura buena puedo subir por aquí no pensé que hayan escaleras el esqueleto ok ok aquí se viene lo bueno a ver no quiero pasar aquí bueno ¿sabes qué voy a hacer? voy a guardar que no quiero repetir todo esto otra vez sinceramente guardado listo o si me mata ya bueno puede pasar en esta parte sin tener que enfrentarme a los desgraciados un chingo tengo algo para el dolor un go de munición armadura y vida esto no me va a gustar ¿verdad? déjame explorar un poquito para ver cómo sale la cosa más munición esto va a estar chulo ¿cuánto falta para subir el nivel? casi voy a la mitad bueno que sea lo que tenga que ser ¿es todo lo que tienes que tener? ¿es todo lo que tienes? ¡qué mato de mato de muro! ¿es todo lo que tienes que meter? ¡sícara! 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 Ok, no se me recupera Ah, ok, es que nada más me hizo munición para La ametralladora Chale Y tenemos otro porro Muy bueno Merda Ah, mierda Se me agarró un poco de pesa Más o menos Cabrón, me cae Son molestos Ah, también se fue la munición No es tan poderosa, pero es muy potente Merda Flash Guardamos Ya no me siento tan mal Yo tampoco Uy, sí Bien cumpleaños Bruno Yo tampoco Ay, verga Ah, me quedan Cuatro puntos de vida Ah, no Mierda ¿Qué pedo con ese, güey? Llevó Y evolucionó Y se murió Ok Esto cuenta como pruebas A ver El logro ha pescado por los perros de las Pescados de las ¿Eh? El logro ha pescado por los perros de las Plantas de procesado locales Mi primer ordenanza en la alcaldía será una inspección a fondo No entendí eso ¿Este no es Eren Yeager? ¿Qué pedo con la referencia? Está muy fijado Historia Ah, es lo mismo ¿Qué pedo con la referencia? ¡Eguenes Eren! Bueno, parece Eren Quiero creer que será Yeager Ajá, bueno Mis favoritos de los competidores Pero yo estoy mejor Subida de nivel cargamento gambas marinas 67 47 2 transporte calamar azul pensaba que el alcohol ilegal a no ser que estos barriles no deben estar aquí a lo mejor a ver tengo todo nivel se lo pondremos a este me tuvo si accederán de bala demasiado rápido consigue una cartuchera eso me interesa más munición entrele más munición bueno a nadie les daño tener más balas a ver, no llegan las balas ¿verdad? asómate, asómate ay mierda cantoneros tengo alto nivel de locura mierda y bajo el nivel de balas ay maldita ahora sí tiene que ser la buena, tiene que ser la buena, la buena, la bola la mierda casi maldita munición bueno cabrón, muerte ahora sí avanzamos, a ver, tenía un nuevo nivel ¿verdad? si ahí está, a que le puedo dar, a que le puedo dar si me hace, ya le había dado lo que era la, como se llama, el carchuchero pero no sé, no estoy seguro no sé que voy a darle a este ahí está a la siguiente se me hace que voy a poner la escopeta ahí está, si tiene menos retroceso la escopeta o la pistola o mejor no, le voy a dar esta, al nivel de experiencia, deja guardo porque me ha matado un chingo de veces ahorita no tengo ni idea de cuántas veces de cuántas veces me han matado me he matado un chingo de veces, ahorita me he dado cuenta que este tenías activa la cámara, digo no sé que la munición ni cuenta me dijo ahí ya quedó si ya no he perso de tanta munición en este momento disparar ay, no me lo pegaría ¿cuántas fallas? quiero matar a todos para sacar lo que es este ese me da un poquito de miedo uh, se acertó de futuro lo agradecerá ¿cuántas faltan? ¿ya poco? este globo qué ok, dato policía munición más munición esto cuenta como pruebas no creo la escopeta se ve chingona la verdad pero ya, vámonos quieran todos lo que sí asomoxi terminar nivel asesinatos totales 135 de 135 barril destruido 5 de 8 ya, bueno también tengo que estudiar esa hora secreto de bloqueos 1 de 1 historias abiertas 5 de 7 me faltaron 2 tiempo de nivel 16 minutos 25 23 segundos completado 96% ese es el siguiente nivel nada más iniciamos el siguiente nivel y este lo vamos a dejar que no saben cómo batalla la verdad es que está complicado más de lo que parece hay que ser bastante rápido y preciso y pues puede ser rápido pero no es muy preciso pero bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo pueden dejar un buen like me están ayudando y motivando muchísimo suscríbanse si les gusta mi contenido y déjenme un comentario para que todo siga recomendándome y me va a ser más gente también si hay alguna recomendación de algún juego también me lo pueden dejar ahí así que espero que les vea el siguiente episodio de Forgame Father hasta la próxima bye